Esta vez vamos a sumergirnos en la fascinante vida de Rishi, nuestra protagonista que parece tener más vidas que un gato, pero con un toque de romance, giros inesperados y por supuesto algunos chistes para alegrar el día. Así que imaginemos el escenario, Lishi, la prometida del príncipe cuyo nombre parece que ya se me olvidó, pero eso no importa porque seguro tiene un nombre que es digno de olvidar. Está en medio de una fiesta donde su compromiso es roto por séptima vez, sí, séptima. Parece que el príncipe tiene menos compromiso que mi gato con la caja de arena. Lishi, que ya es una experta y veterana en esto de ser desechada, decide que es hora de cambiar su destino. En su primera vida, Lishi se encuentra desheredada y con solo la ropa del baile del príncipe que traía puesta en ese momento, pero sorpresa porque la chica tiene más recursos de lo que parece, y eso sí que vende un anillo a unos comerciantes, quienes sorprendidos la animan a convertirse en mercader. Imagínense la cara de los comerciantes cuando Lishi saca su vena emprendedora y se vuelve toda una nini, y en cada vida se embarca en diferentes caminos. Una vida fue comerciante, en su segunda vida fue doctora, en la tercera vida fue sirvienta, y en la cuarta incluso se disfrazó de caballero. Y Lishi sabe cómo cambiar tu oficio más rápido que un político cambio de opinión. Pero lo curioso es que sin importar la profesión que ella elija, siempre termina en medio de una guerra y, bueno, pues ya saben, desviviendo. Parece que la guerra la persigue más que mis deudas estudiantiles, y en cada vida disfruta de lo aprendido pero siempre se ve envuelta en conflictos bélicos. ¿Será que en su séptima vida logrará evitar la trampa de la guerra? Pues en esta nueva oportunidad, y sale del castillo por la ventana en lugar de la puerta, porque salir por la puerta es demasiado mainstream. Pero, oh sorpresa, checa con el apuesto príncipe Arnold Heint, quien por cierto, nuestra querida protagonista lo llama Emperador, porque recuerda que en todas sus vidas, él había empezado una guerra y había terminado con la vida de Rishi. Sin embargo, esa parte de la historia aún no sucede y el príncipe Arnold se ve molesto al escuchar que lo habían llamado Emperador, puesto que su padre aún seguía con vida y eso era una falta de respeto muy, pero muy grande. Algo así como que podría ser considerado como traición. Pero bueno, siempre con su estilo se disculpa y menciona que estaba un poco aturdida porque acababan de romper su compromiso y despidiéndose cortesmente saltó por la ventana. Ahí es donde la historia toma un giro inesperado porque el príncipe Arnold, en lugar de enojarse, se queda fascinado con la valentía de Rishi. Y al parecer le gusta a una mujer que no sigue las reglas. Claro, podría haber sido una situación incómoda, pero Rishi siempre sabe cómo dejar a la gente intrigada. Luego nuestro príncipe encantado se encuentra con Marie, la nueva conquista del ex príncipe prometido de Rishi, y del cual ya se me olvidó otra vez su nombre. Pero Rishi, con su sabiduría adquirida a lo largo de sus vidas, interviene con sus consejos de vida para ambos y se despide de ellos con la gracia de una estrella de cine. Pero oh sorpresa, el príncipe Arnold decide atacar a Rishi con una espada. Y aquí no estamos en un drama, esto es una telenovela. Porque Rishi, en lugar de dejarse apuñalar como en sus vidas pasadas, utiliza la espada de un guardia y muestra sus habilidades defensivas. Y por increíble que parezca, el príncipe se rinde y le pide que se case con él. Casi tan rápido como un meme se vuelve viral. Y así mis queridos espectadores, termina este capítulo lleno de romance, acción y un toque de comedia. ¿Qué les ha parecido? Déjenme sus comentarios y díganme si quieren más de estas historias llenas de giros inesperados. Estaré al pendiente para traerles los resúmenes de cada capítulo. Hasta la próxima, cuídense mucho y no olviden suscribirse y darle like. Bye bye.